Hey que tal amigos como están sean bienvenidos a un video más el día de hoy me encuentro en las cascadas Chaija de verdad que valió la pena venir tan temprano desde mi casa salir prácticamente de madrugada vimos un amanecer increíble y la verdad como no sabíamos bien donde estaban las cascadas a la orilla de la carretera ya se ven o sea vas en tu carro y se escucha pues el montón de ruido de la cascada del agua cayendo y yo había visto unas fotos en Instagram y se veía en una cascada digamos que tranquila como que con poca agua y por la temporada de lluvia la cascada está súper llena de verdad súper súper llena pero me comenta una señora con la que tuve oportunidad de platicar de que ahorita la cascada está más baja porque de hecho dice que la cascada justo donde estoy sentado que es como una palapita dice la señora que la cascada alcanza hasta este nivel o sea se imaginan que todo esto, todo esto donde yo estoy también llega a la cascada entonces está bastante impresionante ahorita les voy a enseñar un poquito más del recorrido hay unos andadores y vamos a subir a la cascada porque ahorita ya esta parte de acá es como que lo más bajo por decirlo así pero la cascada de lo que están viendo lo que se ve desde la carretera se tiene que caminar un poquito así que les voy contando un poquito más la verdad no sé si me van a escuchar porque si está bastante fuerte, bastante fuerte el sonido de la cascada miren aquí puedo tener una mejor toma de verdad está súper bonito, súper súper bonito miren nada más miren qué bonito se ve es increíble la fuerza que trae el agua es increíble todo wow de verdad sí que está súper bonito esta cascada justo ahorita estoy en el puente colgante la verdad está súper resbaloso espero no caerme porque si me caigo si están viendo esto es porque no me caí la verdad y ahora sí después del puente empiezan unas escaleras para subir a lo más alto de la cascada espero que no sean muchas gradas porque la verdad no no quiero caminar mucho pero voy a tratar de subir lo más que pueda porque me está dando un poquito de estoy teniendo respeto a la cascada porque si se ve muy fuerte y tal vez por el sonido creo que eso me está diciendo como que de lejitos mejor y es que realmente esta cascada es enorme o sea no alcanza a abarcar la cámara pero aún sigue hasta del otro lado y de verdad que la fuerza que se ve que tiene es increíble de verdad que está increíble 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 como consejo la verdad si ustedes quieren venir a a la cascada de verdad traigan un un par de tenis que si tenga buena suela bastante agarre porque el piso porque el suelo de verdad está súper resbaloso más ahorita que es temporada de lluvias tiene mucha lana y cosas de ese tipo y si el suelo está súper resbaloso y por fin llegamos hasta arriba realmente creí que no iba a poder llegar no tanto porque esté muy pesado o así no sino que está muy resbaloso de verdad de verdad está súper resbaloso y según me comentaron ahí abajo aquí hay unas pozas en las que ya pueden venir y bañarse pero realmente yo no yo no me voy a meter porque hace demasiado frío quizás ustedes lo ven todo soleado y así pero no quiero imaginarme qué tan fría está el agua ahí tenemos la la primer pozo está bastante grande quiero pensar de que igual está bastante honda pero no sé bien y de aquel lado tenemos otra poza igual todo este lado tenemos comedores comedores parrilla y bien amigos hemos llegado al final de este video ahí detrás de mí están las pozas pero la verdad no me voy a meter porque hace bastante frío y no quiero imaginar cómo estará de fría esa agua ya saben aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales y pueden comentar qué nuevas aventuras les gustaría ver si les ha gustado este video pero antes de despedirme los voy a dejar con esta frase que está de este lado y con esto me despido recuerden yo soy Esteban y nos vemos en un próximo video adiós y y y y y y y y Gracias.